Ok, mira ahí venden cloro, aquí se estaba vendiendo cloro Aquí se vendía cloro universal Exactamente Un cloro, de verdad Un cloro Por treinta Peisitos Peisitos Ok, ok, necesitamos I need my totos Un poche con eso, para salir a la calle frente a la gente a buscar un trabajo Ok Hay que coger una Tengo siete locas, metí el lápiz, hermelo ahí, lleno de cuero Bueno, no, no, te pongo en contexto Esta te puso a pasar trabajo de Zambil para acá Esta me mochó un brazo Sí, sí Y esta apareció, ahora digo No, 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 porque yo como que no entendí la vaina ¿Quién es esa tipa? Alguien de la calle Esta, mira, hay una que no me prepara fan y otra que no me prepara fan Y tú tienes una tola en la mano Y yo tengo una pistola en la mano Y está sonando mega en el fondo ¿Cuál está más buena? Dame Sigue Dime, espera Ok Ay, ay, ay Me le pegué Yo, bitch Ah, pues ya cogimos el totico Sí Ah, no, 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 cogimos el totico Me le pegué No, no, pues ya No, digo, espérate No, 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 no Es aquí, mira Manuel lo está escuchando aquí Me le pegué sin querer Y a esta le doy tiro en la barriga No, 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 deja que se muera ahí Habla con el totico El tipo dijo que tenía el totico y ya El toto Sí, sí Toma, toma, espérate Toma los ingresos Ahí, para todos Toma, ahí está Ok Rápido, mi padre Lucas Mi padre Ah, pues ella es hijo de Hipólito Hipólito está ahí de nuevo Ella es hijo de Hipólito Acaba de hablar de Hipólito Pero le diste la vaina a la boca Sí Ahí es el que hace Mira a ver si me hace ese suero ahí Ey, ella habló de Hipólito Sí Mi padre Sin mi padre y Lucas Más que él indecente El Karim El Karim No, el que afuera Ok No llegaremos lejos sin el suero Pero por qué Pero por qué ¿Qué hace el suero, loca? Ay, yo le debería de darle dos tiros Y llevame mi cuero Porque fue ella que me puso el suero Regale un ching Qué de esto Coge el suero Perra, dame el suero y ya Ahí está Ey, uno es mío Ahora ¡Ay, mi madre! ¡El diablo! ¡El diablo! ¡Ay, mi madre! ¡Zoe, entra a la casa! ¡Sipólito! ¡Coño! ¡Es hipólito! ¡Es hipólito! ¡Coño, hipólito! ¡Coño, hipólito! Sí Me pregunto cuál sea mi punto débil ¡Dale, tira, tira una boca! ¡Es el ojo! ¡En los ojos! ¡Riega eso de los ojos! Es una estupidez De ser el no solo ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Ahí! Ahí es, Rian ¡Mira, ahí hoyos! ¡Se caíste! ¡A ver, ahí, ahí! ¡A esa, 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 esa! ¡Pero qué es túpido! ¡Pero qué es túpido! ¡Ya está bien, ya! ¡Oye, oye, 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 pero es túpido! ¡Espérate, espérate! ¡Ahí, ahí, Rian! Ok, tú eres un monstruo ¿Cómo yo puedo dar de ti? ¡Espérate, dale ahí! ¡Rian! ¡Pero tenemos un saco de bala! ¡Pera! ¡Rian es el... ¡Sigue! ¡Vámonos! ¡Espérate, espérate! ¡Ey, ey! ¡Se le está pudiendo a ese lado! ¡Para! ¡Un hombre! ¡El Lord Sadler de R24! ¡Sí! ¡En maternidad sale eso! ¡Espérate! ¡Espérate, espérate! ¡Métete una droga, métete un puyón! ¡Ahí está! ¡Ahí! ¡No me deja, mira! ¡Métete una puya! ¡Maldita porquería! ¡No! ¡Y arriba, ese! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Riegate en el brazo! ¡Ok, ok! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡No, de arriba! ¡Ese es el Hipólito! ¡El Hipólito! ¡Ale, sí, calo, qué, vi! ¡Pusin la vacuna! ¡Diablo! ¡A el Hipólito le pusieron la vacuna del COVID! ¡Y dejó todo! ¡Y mira cómo se puso! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita! ¡Ay, Margarita! ¡Pla! ¡El Diablo! ¡Ahí cogió fuego! ¡No, no! ¡Es aquí abajo que yo lo quiero a él! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Ahí abajo que yo lo quiero a él! ¡Ahí, ahí, ahí! ¡Puedes matarme! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Cómo que no! ¡Ven otro ahí! ¡Ajúntenme a la cara! ¡Mentírate! ¡Hay ojos! ¡Dónde están los ojos! ¡Tú lo que eras! ¡Rían! ¡Y él no me está viendo ya! ¡Clar! ¡Ahí está! ¡Ahí está ahí abajo! ¡Cuidado! ¡Rájame esa tola ahí! ¡Ahí está subiendo, eh! ¡Sí! ¡No suba! ¡Hay un ojo! ¡No suba! ¡No suba! ¡Esa no ha nacido! ¡Cállese la boca y puerto! ¡No suba! ¡En el brazo, vi! ¡En el brazo! ¡Esperate, espérate! ¡Aquí subí! ¡La cadera, aquí subí! ¡Aquí subí! ¡Aquí subí! ¡Aquí subí! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Ahí está! ¡Ahí no cae allí! ¡Tiene ojo en la parte de abajo! ¡No lo hay! ¡Cerca del culo! ¡Eh! ¡Hay un ojo cerca del culo! ¡Dice ahí! ¡Yo, Ángel! ¡Búscale el culo! ¡Ok, bajo! ¡Búscale el ojo! ¡Búscale el ojo! ¡Ahí! ¡A el coño! ¡Ahí! ¡Sí! ¡Búscale el culo! ¡Búscale por el culo! ¡Ela! ¡En el brazo! ¡Ajá! ¡En el brazo ahí! ¡Duck Souls! ¡Duck Souls 3! ¡Sí! ¡Ey! ¡Te ahoga! ¡Te ahoga! ¡Te ahoga! ¡Te ahoga! ¡Como dice la gente! ¡Ahí! 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 ¡Pah! ¡Coño Hipólito! ¡Un láserranada! ¡Ahí mismo la boca! ¡Espérate! ¡Espérate! ¡No me puedo salir de aquí! ¡De esta esquina! ¡Otra caja! ¡Ahí! ¡Otra caja! ¡Todo eso! ¡Todo eso fue por el 5G! ¡No! ¡Diablo! ¡Pero voy a... ¡Pero voy a... ¡Pero voy a... ¡Pero voy a... ¡El diablo! ¡Claro! 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 ¡Riegándose la nalga! ¡Pero voy a ir ahí para que tú veas! ¡No, no! ¡Tiene que... ¡Revisalo! ¡Revisalo! ¿Se acabó la música? ¡Sí! ¡Sí! ¡Ah, no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Yo sé! ¡Yo estoy sé! ¡Ey! 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 ¡Ah, pero bueno! ¡Coño Hipólito! ¡El diablo! ¡Eh, tranquilo! ¡Métele suero! ¡Métele suero! ¡Dala, dala, dala, dala! ¡Niñeta se va ahí! ¡Ah, pero espérate! ¡El suero la...! ¡Había una de ellas! ¿Cómo con la de ellas? ¡Había un suero de ellas! ¡Ah, pues ella tiene el huevo dentro también! ¿Qué? ¡Ya matamos a Hipólito! ¡Ahora sí se muere a Hipólito, entonces! ¡Diablo, se acababa! ¡El PPH se fue al diablo! ¡Méralo ahí! ¡El PPH se se acababa de ir para el diablo! ¡El Papiloma! ¡Le ponían el COVID! ¡La vacuna es a Hipólito! ¡El 5G! ¡Leímos! ¡Se veió el tío Hipólito que se acabó! ¡Estamos anchas! ¡Yo no me le pego a esa tipa! ¡Solo queda uno! ¡No puede quedar solo uno! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Aquí coge a una! ¡Y una hay que empujarla! ¡O sea! ¡Mira! ¡Yo te voy a hacer una vaina! ¡Entonces! ¡Esperate! ¿Sabes qué? A mí me da que pensar ¡Mía! ¡La cuero! ¡Siempre estuvo ancha! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡El bajo! ¡Pero hay que llevarse al tipo! ¡El bajo a cinterna! ¡Traducción! ¡Traducción! ¿Es bajo a cinterna? Sí, traducción, traducción, traducción Siempre estuvo enferma En verdad esa mano nos la mocharon de verdad Y ella estaba así No hay que ir a otra mía Lo que pasa es que el suero parece que le va a curar las enfermedades ¡Enfermedades! ¡Ah! ¡Por eso! Porque tú no viste que el puerto es lo que va a hacer Pero el tipo dijo en el chaval Que hay que coger a la vaina ¡Cura mina o cura soy! ¡Es que a ti yo no te conozco! ¡Pero el diablo! ¡Sí! ¡Además eres feminista! ¡Y eso cabello corto! ¡Eso es para hombres! ¡Tú verás ahora! ¡Espéralo ahí! ¡Ok! ¡Salva a mí! ¡Salva a mí! ¡Aquí está por ahí! ¡Está bien! ¡Es que está bien! ¡Yo escaparía! ¡Pero Zoe! ¡No me tope! ¡Exacto! ¡Porque ella va a abrazarla! ¡Exacto! ¡No me tope! ¡Y váyanse! ¡Seguro que alguien puede ayudar! ¡Que te vayan! ¡Ce el diablo! ¡Corre! ¡Yo quiero finalizar! ¡Ahora vamos a pelear en el agua! ¡Yo quiero finalizar ese diablo otra vez! ¡Y salvar a él! ¡Esperate! ¡Vamos a pelear en el agua ahora! ¡A ver qué pasa! ¡Ve la ayuda! ¡No te molestes! ¡Nadie aquí hay que ayude! ¡Pero el diablo! ¡Loca! ¡Ey! ¡Ey! ¡Busqué el toto yo ahí! ¡Gancha! ¡Ese era Hipólito! ¡Ese era Hipólito! ¡Ese era Hipólito! ¡Y tenía la cara de Hipólito! ¡Sí! ¡Él dijo ven para la casa! ¡Sí! ¡Él dijo ven para la casa! ¡Ah! ¡Casa! ¡Sí! ¡Sí! ¡Haceme! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ok! ¿Qué pasa? Mira, aquí va a pasar algo No, déjame enfócame la cuero No, déjame mirar la cuero Gracias, Pedro Sí, pero el cuero bonito, oíste A ver, tonto ¿Qué? Sí, pa' ver Pa' ver si es que vale la pena A ver si es buchudo Supuestamente A esto dice que una selección No, no, sí No, sí, no Yo no puedo creer que lo va a botar Después de todo eso Un tiro ahí mismo en la rodilla Escopetazo en la rodilla Oye, decíamos a Lessi Que juguemos después del save Salvemos a Zoe Pa' ver que lo que hay ¡Ah, pues ya se acabó! ¡Ah, no! Yo no puedo creer Yo no lo puedo creer No, pues es una porquería No, no, no El Final Boss es una porquería No, no, eso no es Es una porquería Pues la vieja fue más difícil Es ese barco ¿Cómo ha llegado a él? Ah, bueno Aquí es que está el tipo No, no Ah, exacto Aquí es que está Aquí es que está Aquí es que está El indeseable Sí, aquí es que está Los granos del dragón Pero si tú andas en un barquito ¡Ey, te vas a caer, muchacha! ¿Qué ha sido eso? ¿Estás hablando una vaina ahí? ¿Qué? Yo no puedo oír ¡El diablo! La creta su mamá Salió de agua ¡Ahí! Bueno, menor En esa agua tú aquerosa, entonces Bueno, menor Bueno, ve ¿Mamá? ¿Qué? ¿Cómo que mamá? Mamadora ¿Cómo que mamá? Sucking ¿Cómo que mamá? ¿Cómo que mamá? Ah, a Lucas Ustedes lo matan Con el DLC Con Chris Redfield Ah, gracias, James Vamos a ver Vamos a bregar a eso ¿Qué force? ¿Por qué me tengo a Chris aquí? Ahora yo soy la tipa Ahora yo soy la tipa Pero yo creo que ya Hipólito Ya fue el No, el Hipólito ya se fue ya El verde El verde El verde Oye, pero un dinero Coño, unos cuartos Y a Plasencia Y a Luis Rodríguez ¿Qué es eso? ¿El tipo? Hablo, pero yo tengo un culazo, loco Mira Gracias, Bill Por esos bits ¿Se murió? Ay, el diablo Ahora somos cuero Oh Ahora somos archi ¿Quieres salvarlo? Ahora somos cuero Me está dando el papiloma Tranquilo Tú eres un cuero ahora Sí, sí No tenemos nada No me gusta, quítame ese juego No, no, no ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué medio pelota? No, no, no Espérate, espérate No, no Pero no es una No tenemos nada Pero tú no te sacas Tú no te sacas una pistola del todo Ella tiene un baúl Sí Un baúl de grabado Sí Ella tiene hasta ripio del plástico Ya vengo El diablo Sí, eso de ancho ahí abajo El diablo Eh Bueno San Bill es entero pasado por ahí Por eso ahora es que el juego va a ser un chisme difícil Porque no tenemos tiros Porque déjennos los tiros No, no Aguante ese momento de Ashley en el segundo 4 Mira, yo no voy a poder creer si aquí nosotros hallamos una vaina de grabar Por un ripio Ahora, mira Ahora por un ripio ahora Ah, que el tipo tiene un culazo No, no No, no El tipo tiene un culazo El punto de vista cambió de que somos ella Ahora todo por un ripio Ahora todo por un ripio El tipo tiene un culazo Sí Que con quien fue que yo me metí Que ese maldito hombre Exacto Ey Está sonando una vaina Ey Ey Espérate Ey Eso es un flashback de la guerra Ahí está el diablo ya Ahí está el diablo Eso es un flashback de la guerra Bárbaro Ey José Melo José Melo Machuca José Melo Aplana José Melo Mama José Te quiero Ey José 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 Y este hablando mierda de José No, no José José ¿Cómo va a ser José? Coño, José ¿Qué es lo que hay ahí? Mierda Algo se va a levantar Es un tipo Es un tipo Y está sonando como Es otro tipo Son gente Eran pies de caballo Ahora son tipo Mira son gente pegada Mierda Diablo Eso es como la película de Snoop Dogg Ey, está heavy eso Mira si hay que poder por ahí atrás Hay que ver Ahí aquí tiene que ver algo Ey 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 ¿Dónde vas? ¿Para dónde ibas? Me agarró ahí Ey Ey Te hajato de hembro Ah, ¿por qué tú quieres yo haga? Yo te pegaba así Te hajato de hembra Y esto solo digo Esto es un flashback que es fantasmal Ah, bueno Dame tu acción Apágame el string ahí Se acabó el string Espérate, ¿quién es que habló por debajo de Miguel Montero? Espérate Manu FK Tu maldita madre Manu FK Tu maldita madre ¿Qué fuegó por qué? Que habló abajo de Miguel Montero Ah Que él no puede estar hablando No, no puede estar hablando abajo de Miguel Montero Que se calle su boca Es que se calle su boca ¿Tú entiendes? Bueno, de verdad El oféndeme Es quien habló abajo Ahí Sí Ah, dámeme Me da Manu FK No, no, no El que va antes Y el que va después El que va antes Kling Ese No, no El que va antes de Kling ¿A qué le damos la ofenda? Kling es mío Ah, Kling Ah, dámeme Kling es mío Antes de Kling Kling Kling, tranquilo Ataque, Lambona Lambona Ataque Y Lightning Que está abajo de Manu FK Lambona Lambona También ¿Oíste? Sí Lambona a los cuatro Lightning, Manu Y Ataque Y con Fler con leche Ey, con Fler Ese no es el de las violaciones No, eso es el de Kling con Fler Con lo moreno ahora Cárcel Objetos largos Jabón en el suelo El de las violaciones No, no El que sonó con eso Yo no he dicho nada Yo lo que estoy diciendo Es que hubo un sonido Con un agente Con uno con Fler No, no Involucrado con Fler Sí Sí Había un con Fler Lambón Sí Atrás El corcito de la morgada Y la gente freca Y que se sube uno ¡Eh! ¡Pam! Un pecozón Ey El diablo, loco Mira hacia arriba El diablo La carajita que encontramos En el cuarto Ay, coño Se metió un pejel Es Anabel Ella no petrifica ¿Te acuerdas? ¿Qué? ¿Lo estamos viendo ahora mismo? Sí ¿La estamos viendo? Loco Esa asquerosidad Es el tipo que ya mató Mira No, no Toda esa mierda Son gente No, es lo negro eso De donde sale lo nacido No me puedes leer el culo Dígalo, saliendo Lo chupó el diablo Estaba escapándose Diablo Ok, cuidado Ay, mi madre Un bonfire Ey, ey Es un bonfire Ahí tú graba Y te sientes Y te llena Por un ripito Ey, ahí arriba una vaina Cambié papel ahora Por un ripito No, no Por más le vale que me salve A mí me mochan a tu brazo Por buscar a esa perra Exacto Ahora ella tiene que tirar pa'lante No, no Ay, mi madre Una familia Ah, bueno Aquí estamos ¿Qué estás diciendo? Dice ¿Por qué que siempre me mochan carajita? Porque los niños dan miedo No, hasta que se transforme Ay, 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 Dios Ay, mi madre Ay, mi madre Ay, mi madre Llegó Feli Bautista Arrastrando Ay, mi madre Ay, Cristo Bueno, GG Oh, Jesús ¿Alguien da? Por ahí Por ahí No importa Eso está cerrado Mierda Ey, ey Yo soy una maldita mujer empoderada Ay, que eso Que eso Ay, mi madre Que Mierda Mierda Ay, hay una puerta En la pantalla hay algo Mierda Muchacho, el interruptor Ahí Ok, el fusible No lo llevamos No lo llevamos Ay, mi madre Ay, tranquilo Ay, tranquilo Corre Ay, la puerta Anda La puerta Buena perra ¿Dónde está la maldita? ¡Mírala al mismo! Al izquierda Tú quieres que yo salga por ahí Pero tú quieres que había otra No, no, no Cierrame ahí Exacto Óbrenme a la puerta Esperen Aquí es la obra La buena napa Mira esa puerta ahí, sí Ok, una caja Una caja ahí, sí Ay, sí Pero con que Diablo, me siento ancha Pero con que se rompe Con nada No, aquí no hay pa' estar Exacto Ok, se cierra la puerta Espérate, espérate Ya va Vamos a buscar esa pistola ahí Ya, Ángel La que está diciendo lo traque ¿No se abre? Sí, se abre Espérate, se metió que Manny Corre Espérate Eso es Kima ¡Ay, Kima! ¡Kima! Espérate Se metió Kima ¿Y quién da? Espérate Hay más Kimas Corre, que está mirando Está pajeando El Kima ¿Y se abre ahí? Ay, grabado Se graba aquí Ay, no hemos grabado Corre Ya, ya, ya Si no mataban Tú supiste, ¿verdad? Ay, se jugó Foto Foto Una foto ahí Lambona El Manny siempre dice Lambona Sí Porque en la foto Hay dos que están Así cuando Ay, mire Te iba a abrir un archivo Ahí hay una pistola Mira dónde la iba a buscar Pero tú sabes ¿Para quién es la pistola? Para mí Se metió que Manny Si activó los cueros ahora Grábame ahí Míralo ahí, ven Vamos a defender El huevo mío Se encañonó el cuero Se encañonó el cuero Vamos a defender RIPIOS Y ahora vamos a defender Nuestros RIPIOS Entonces, ella no es Omega ¿Quién es ella ahora? Ella es la perversa Oye, eso ¿Quién matan atrás de mí? Oye, la música Resident Evil Kima Edition Ay, mi madre Ok, aquí Caja Cierrate, por favor Ahí está el mismo Kima Se metió Kima Mierda No, no, espérate Espérate, espérate Kima está dando un fuertazo Hay que matarlo Me tienes alto Hay que matar Kima No, no, está grabado Está grabado Ok Mátame a Kima Tiro la cara No, no, no Vamos a ver si eso es importante Claro, Kima ¿Verdad que sí, Kima? ¿Verdad? ¿Verdad que todos tus años De ser motorista No pagaron, ¿verdad? Para eso Cogiendo RIPIOS Cogiendo RIPIOS De pichón Espérate, de pichón Cogiendo RIPIOS Pichón, eh Eh, eh Eh, Kima Eh, Kima Ey, la droga de objeto Póntela Eso no me importa Ahí, detalle Damele tiro a eso Hay que darle tiro a eso Eh, medicina Yo debería llenarme No, no, no Pero con la hierba Con la hierba Con la hierba Con la hierba Hay una puerta ahí Un chaleco Ponte el chaleco No, hombre Yo me voy a morir De motorista Te quieren Kima Quita ¿Cómo es? No, no, Kima Te quieren matar Yo te voy a hacer una pregunta ¿Qué? ¿Por qué López Obrador No repite panty dos veces? Déjame ver No, no, no Porque panty que se pone Panty que ya Panty que ya Que maldito la va Él es un hombre Cuando un hombre Se pone un panty Lo ensucia Una sola vez Y hay que botar Y se acabó el panty Exacto No sirve ni para pañito Exacto Es verdad Ey, Shado Shado, ¿tú sos cuarto? Pero es un dinero Digo Oye, oye No, pégate No, pégate No, pégate Pégate En vivo En vivo Life and shit Oye, por un dinero Él lo dice igual Por un dinero Oye, por un dinero Lo dice exactamente igual Sí, por tiempo que lo grabó Ey, para qué, chau Viene a las menores Sofocada con su piquete Ey, ey Ah, maldita loca Dale un tiro a salvo en el ojo Míralo, más perra ¿Por qué? ¿Qué es por qué? Apúntale No, no, no Que le apunte Se puede En un tobillo No me dejas Tú con nadie ¿Y si yo me voy, maldita muchacha? Tú con nadie Y me caigo por ese calero Y me rompo el cuello ¿Y si yo intento pecar un saco en la pistola ahora? Tú con nadie Vamos pegándole Vamos a darle con ella Vamos a darle con los oídos Apunta al tobillo Y es bonita No, es un muchacho Ay, pero esa es la vieja Yo no lo puedo creer Ay, sí ¿Esa es la vieja? Es el maldito relajo No, ve, no puede ser No puede ser Y te mira mal Loco Y se ríe Se parece a la vieja Loco, sí Estos malditos muchachos El diablo Estos malditos muchachos Es que están malcriados Están malcriados Porque en mi casa Le hubiesen roto el cuello Y tirado A las 2 de la mañana Le hubieran hecho un A las 2 de la mañana Le hubieran hecho un rompe espalda Argentino